Bienvenidos de nuevo Curiosos. ¿Sabías que el jaguar era venerado por las civilizaciones mesoamericanas? Pues veían a estos animales como símbolo de fuerza y poder. Hoy en el top 10 hablaremos de animales de América. Comenzamos. Top 10. Puma mexicano. Cazador crepuscular y de hábitos nocturnos. Es el felino más grande del continente americano después del jaguar. Tiene una gran capacidad para saltar hasta una altura de 5 metros. Además su sentido de la vista es muy agudo. Como curiosidad comentaremos que Mesoamérica fue un animal que simbolizaba el poder, la vitalidad y la fuerza. Top 9. Lince rojo. Con un comportamiento similar al del puma. Su audición y su visión son muy agudos. Se alimentan sobre todo de liebres y conejos. Aunque en ocasiones se alimenta de carroña. Son territoriales y solitarios. Top 8. Pisonte americano. Es uno de los animales terrestres más grandes de América del norte. Está cubierto de un denso pelaje marrón oscuro, siendo el macho con mayor peso. En torno a una tonelada. Se alimenta de pastos, raíces y tubérculos. ¿Sabías que tienen dos pelajes? Uno de color marrón oscuro durante el invierno y otro de color claro más liviano durante el verano. Top 7. Jaguar. Es el mayor felino de América y el tercero del mundo después del tigre y el león. Destaca junto con tigre por ser el felino al que le gusta nadar. Son oportunistas eligiendo a sus presas y haciendo emboscadas. Como curiosidad comentaremos que sus mandíbulas son más fuertes que cualquier felino. Top 6. Coatí de cola anillada. Estos mamíferos están relacionados con los mapaches. Son muy inteligentes, sociales y observadores. Su desarrollado olfato les permite oler a sus presas incluso bajo tierra. La verdad es que posee una doble articulación que le permite doblar los tobillos para poder escalar. Top 5. Cacomifre. Este mamífero carnívoro es nocturno, solitario y muy tímido. Pueden llegar a medir 40 centímetros y su cola medio metro aproximadamente. Además son muy hábiles trepando los árboles. ¿Sabías que cumple un papel importante en la preservación de los ecosistemas en los que habita? Top 4. Margai, conocido también como tigrillo. Son de hábitos nocturnos y solitarios. Posee las orejas grandes y redondeadas. Lo que más le caracteriza son sus grandes ojos saltones que hacen parecer a su hocico más pequeño. ¿Sabías que tienen la capacidad de rotar el tobillo para descender de los árboles cabeza abajo? Top 3. Jaguarundí. Conocido también como gato moro. Su peso se sitúa entre los 4,5 a los 9 kilos. Se alimenta de pequeños mamíferos y aves, de costumbres solitarias y siendo desconfiados y tímidos. Además emiten una señal de advertencia como un fuerte silbido o escupiendo. Top 2. Ocelote. Es un animal de hábitos nocturnos y muy territorial. Además poseen una vista y un oído muy agudo. Se distingue del maragay por ser más grande y robusto. ¿Sabías que su nombre procede de una lengua extinta que hablaron los aztecas? Top 1. Tigrillo. Conocido también como leopardo tigre. Son solitarios y de hábitos nocturnos y un excelente trepador de árboles. Su pelaje es corto, tenso y suave. Además, sus garras son retráctiles y se alimentan de roedores y pájaros. ¿Sabías que varios ejemplares se ven afectados por melanismo? Es decir, una condición genética que cambia el color del pelaje al color negro. ¿Te gustó el vídeo de hoy? No olvides que subimos vídeos con regularidad. Te animamos a que te suscribas, nos dejes comentarios y nos des un like. ¡Hasta pronto!